Sí, nosotros en el Estado de Anzuate queremos saludar al presidente Chávez en nombre de este pueblo que estaba esperando esta medida hace mucho tiempo. Porque no es solamente ahora, en este año, esta empresa ha sido repitiente, esta empresa ha venido de alguna manera explotando al pueblo de Venezuela cuando le cobraba paquetes para viajar a la ciudad de Margarita. Y entonces cuando llegaban acá a la interacción del Estado de Anzuate y acá a este conferri, se encontraban que no tenían salida para asistir a la isla de Margarita. De allí puede que se convirtiera en una oferta engañosa, una especulación por parte de la empresa cuando vendía un ticket y ese ticket era repetidamente vendido varias veces. Entonces nosotros asumimos acá a partir del mes de agosto las riendas en cuanto a la supervisión de Indepavi cuando nuestro presidente Augusto Montiel, presidente de Indepavi Nacional, recibiendo orden del presidente Chávez, nos ordena que nos instalemos acá en estas instalaciones de conferri. De allí puede que nosotros el día 13 del mes de agosto asumimos la responsabilidad de estar resolviendo las cosas acá. En la primera medida que hicimos nosotros fue suspender las ventas de boletos porque nos encontramos una gran venta de boletos a nivel nacional que no le garantizaba a las personas que venían de Mérida, de Falcón, de Valquisimeto, de cualquier parte del país que salieran a tiempo para su respectiva región.